Inicio a nuestra segunda entrevista del día de hoy, precisamente con el ingeniero Osvaldo Landazuri, quien es analista económico y nos acompaña en esta primera emisión de UCSG Noticias. Ingeniero Landazuri, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isop, que le saluda. Buenos días, gracias por la invitación. Ingeniero, vemos algo bastante interesante, un fenómeno con respecto al riesgo país. Vemos que al primero de agosto del año 2022 alcanzó los 1.454 puntos. Esto es un incremento de 118 puntos respecto del 31 de julio. ¿Qué factores considera usted que motivarían esta variación tan abrupta de este indicador que es el riesgo país? A ver, yo creo que hagamos un breve recorrido primero para entender bien este concepto, creo yo. El primero es ver qué es el riesgo país y es fundamentalmente aquel indicador que mide la capacidad de pago de una nación soberana. Entonces, para que tengamos una idea, todo esto aparece en el siglo XX cuando las ferroviarias norteamericanas comenzaron a emitir bonos. Es decir, ya tenemos historia respecto a cómo estas empresas calificadoras de riesgo comienzan a valorar a los diferentes actores. Ahora, ¿quién está valorando este riesgo país en los mercados emergentes? Pues es fundamentalmente JP Morgan con el indicador ENVI, el Emerging Market Bond Index, es decir, los mercados emergentes y sus bonos resumidos en un indicador. Eso es la manera, eso es lo que está pasando con el riesgo país. Ahora, ¿qué mide el riesgo país? El riesgo país lo que mide fundamentalmente, insisto, es la capacidad de pago. ¿Cómo mide? Es la segunda pregunta. Pues ahí hay diferentes visiones, ¿no? Hay algunas críticas que dicen que es subjetivo, pero fundamentalmente el riesgo país tiene algunas aristas a la hora de entender cómo se evalúa a una nación. La estabilidad macroeconómica, el crecimiento, la inflación, la banca, la estabilidad política, la flexibilidad que tiene la balanza de pagos, es decir, cómo reacciona usted frente a los shocks externos. Todo eso está siendo evaluado en el riesgo país. Y bueno, nos guste o no, es la única manera en la que los mercados tienen de evaluar a una nación y cómo va a pagar sus deudas. Y obviamente el Ecuador ahí tiene serios problemas porque más bien tenemos una historia recurrente de ser malos pagadores. Haciendo un pequeño paréntesis y retomando lo que usted nos mencionaba sobre este indicador tan trascendente, efectivamente lo que se trata de medir es la capacidad de pago del Estado. Sin embargo, en un contexto de opinión popular se suele decir que el riesgo país tiene un vínculo también con lo atractivo que sea el país para las inversiones de capitales extranjeros. Si se trata de evaluar la capacidad del país de cubrir sus obligaciones en los mercados extranjeros, ¿de qué forma incidiría esto en las decisiones de los inversionistas privados que busquen traer capitales a un país, teniendo como referencia este indicador? Esa es una excelente pregunta y nos lleva a una visión que es un poquito más técnica y es la separación del riesgo soberano y riesgo país. Algunos dicen que son sinónimos, pues según mi información más bien son dos temas que se complementan. El riesgo país es el concepto que le dice cómo está una nación para pagar. El riesgo soberano es aquel que le dice además cómo está esa nación para garantizar el riesgo de los otros actores. Entonces son yo creo que conceptos que van juntos indudablemente. Entonces en esa línea cuando usted no solo internamente sino externamente analiza qué tan atractivo es un país, lo que hace fundamentalmente es evaluar un proyecto. ¿Cómo se evalúa un proyecto? Y esta que es un medio de comunicación de una institución educativa me parece que va a ser interesante. Lo que sucede es que cuando usted estudia en el extranjero, por ejemplo, nos enseñan que lo principal que debe tomar en cuenta usted a la hora de evaluar incluso el riesgo soberano, es decir, el riesgo adentro de un país, es el riesgo país, valga la redundancia. Entonces todos los proyectos se califican con una tasa. Usted necesita entender cómo se calcula esa tasa. ¿Cuál es la manera más didáctica de explicar aquello? Es que usted parte del riesgo país de una nación, le suma a eso el riesgo específico de la actividad y entonces obtiene una tasa para descontar los flujos de su proyecto. Entonces ahora sí vamos atando caos. Si usted es un inversionista extranjero y quiere una referencia de riesgo de un país, pues va al ENVI, al indicador de JP Morgan y dice qué tan riesgoso es el Ecuador. Y le dicen muy bien, usted tiene un riesgo país de 1.400 puntos, digamos, 1.500 puntos. Los puntos base son equivalentes a 1%. Significa entonces que usted tiene que descontar ya empezando con una tasa del 15%. Si le suma el riesgo específico de una actividad, ya sea esta actividad comercial, industrial, de manufactura, etc., pues usted termina con tasas de alrededor del 20% o 22%. Entonces cuando usted le compara con Colombia, le compara con Perú, pues probablemente se va a encontrar que indudablemente esa tasa del Ecuador se vuelve prohibitiva. Es decir, ningún proyecto pasa una evaluación tan alta. Y es ahí donde entonces se relaciona la inversión extranjera con el riesgo país. Es decir, con tasas tan altas, los inversionistas prefieren irse a otros países con tasas más bajas. Porque no nos olvidemos de un tema. Nosotros no somos los únicos con minería ni tampoco con intenciones de inversiones petroleras. Colombia, por ejemplo, tiene un plan muy ambicioso para incrementar su inversión petrolera. Cuando usted ve el riesgo país de esta nación, ellos tendrán riesgos de alrededor de 300 puntos. Cuando se compara con su 15%, 1.500 puntos, pues probablemente ahí empiezan entonces las dudas. Y es por eso que el Ecuador endémicamente o sostenidamente no tiene inversión extranjera, entre otras cosas, porque mantiene riesgos altos. Ahora, específicamente con respecto a los factores que entran en el análisis del riesgo país, usted nos mencionaba que también entran en esta valoración factores de carácter social y político. Con respecto a eventos que han ocurrido de trascendencia nacional aquí en el Ecuador, como por ejemplo la situación del paro nacional, quizás no vimos un incremento tan desproporcionado del riesgo país como lo vimos al final del mes de julio, inicios del mes de agosto. ¿Qué cree usted que puede haber incidido en la capacidad de pago del Ecuador de sus deudas en los mercados extranjeros? Yo creo que son varias cosas. Mi lectura es que usted tiene el paro que desnuda una fragilidad política que probablemente el mercado se haya demorado en entender un par de semanas. Es decir, cuando usted ve el paro ecuatoriano y lo compara, por ejemplo, con el paro ecuatoriano otra vez del año 2019, en octubre, probablemente es distinto en el sentido de que usted tenía ya un gobierno conocidamente debilitado. Cuando usted va al paro de junio de este año, lo que sucede es que usted se encuentra con una realidad que probablemente los mercados no la hayan conocido tan de cerca. Y eso es que el gobierno políticamente, el de lazo, ya no tiene mucho margen. ¿Por qué el riesgo país valora la característica, el riesgo político? Es fundamentalmente por la capacidad que tiene un gobierno para impulsar reformas. Esa es la visión que tienen los mercados internacionales respecto al riesgo político. Entonces, ahora sí, preguntándonos qué capacidad tiene el lazo para emprender reformas estructurales, probablemente es muy limitada. Entonces, es un primer tema. Pero vamos a otro asunto que es fundamental, el petróleo en el Ecuador. El Ecuador es un país muy dependiente de esta actividad. Y entonces, cuando usted analiza qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo, tiene que encontrar algunos factores que son determinantes. Primero, la Reserva Federal norteamericana sube las tasas de interés. Y eso significa entonces que el dólar se hace más fuerte, se revalúa. Y con eso las materias primas bajan sus precios en dólares. Es lo primero que pasa. Si a eso usted le suma que la guerra ruso-ucraniana está ya en una etapa que más bien causa recesión a nivel mundial, pues probablemente combina dos temas que son bien importantes. Es decir, Europa en un proceso de achicamiento, de recesión, no solo por la pandemia, sino por la guerra. Y Estados Unidos queriendo ajustar su economía y subiendo las tasas de interés por los niveles de inflación. Entonces, ambas combinaciones le resultan en un precio del petróleo que yo estimo que terminará este año en alrededor de los 70 dólares. Y el próximo año es todavía más delicado. Es una proyección que, según algunos analistas, la colocan ya cerca de los 50 dólares por barril. Entonces, eso ya le comienza a dar luces respecto al otro indicador del riesgo país que es relevante en el Ecuador. Y ese es el precio del petróleo. Entonces, probablemente los mercados estén viendo que el petróleo va a seguir moderando, si cabe la palabra, su precio en dólares. Y eso hace que la capacidad de pago ecuatoriana se vea más restringida. Si le suma eso el aumento de tasas de interés, le agrega un ingrediente más, que es que endeudarse para el Ecuador va a ser complicado. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno le dé señales claras a los mercados y al país de hacia dónde va el plan económico del ASO. Y uno de esos elementos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que acaba en diciembre y que probablemente sea otro elemento que genere incertidumbre a nivel internacional. Muy aparte de la situación del FMI, usted también nos ha mencionado algo que es bastante importante y es que efectivamente el Ecuador es un país que depende mucho de las exportaciones petroleras. Y sabemos que así ha sido quizás siempre en nuestra historia contemporánea, al menos. Y vemos que se esperan estas fluctuaciones en los mercados extranjeros con respecto a los precios de los barriles de petróleo. Sin embargo, ¿por qué en este caso existe una variación tan estrepitosa? Lo que sucede es que en el caso ecuatoriano, bueno, primero entendamos un tema que es fundamental, que nosotros ecuatorianos lo analicemos y lo hagamos nuestro. Es decir, el precio del petróleo ha fluctuado toda la historia. Rockefeller hace su fortuna en una de las fluctuaciones del precio del petróleo, cuando quiebran varias refinerías en Estados Unidos. Es decir, desde hace siglos este precio del commodity varía. Primer tema. Segundo tema, ¿por qué en Ecuador es tan evidente desde el punto de vista del riesgo? Es probablemente porque usted es muy dependiente de esta materia prima. Es decir, todavía en su estructura de presupuesto general del Estado, estos ingresos son determinantes. Entonces, a diferencia de otros países como Colombia y Perú, usted no tiene, por ejemplo, reservas internacionales que le pudieran hacer responder a un shock que le vendría de afuera, que en este caso va a venirle por tasas de interés, por disminución de precios de materias primas. Entonces, ahí indudablemente lo que el mercado le está diciendo es que es tan estripitoso el tema, porque combina factores, por un lado, riesgo político, riesgo social, con el tema de la flexibilidad que puede tener una balanza de pagos. La flexibilidad de balanza de pagos fundamentalmente se relaciona con qué tan bien usted reacciona frente a shocks externos. No nos olvidemos de otra cosa, usted está dolarizado. Para las personas que nos escuchan, estar dolarizado significa que el Ecuador tiene varias ventajas, indudablemente estabilidad es una de ellas, pero también tiene varias desventajas. Una de aquellas es la rigidez frente a los shocks externos. Usted está en el extremo del tipo de cambio fijo que se conoce en teoría económica. Entonces, una de esas características es que usted tiene poca habilidad para reaccionar frente a esos shocks externos. Entonces, combina usted estos factores y se da cuenta el por qué Colombia o Perú no tienen un aumento tan grande de riesgo país, pese a que también son dependientes de materias primas. Es decir, en el caso ecuatoriano es la suma de temas, de indicadores, los que me parece que hacen que frente al precio del petróleo usted sobre reaccione en términos de riesgo. Así es. Ingeniero Osvaldo Landaz, urianalista económico, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en UCSG Noticias. Muy buenos días. Las órdenes, un buen día.